¿Qué se siente saber que vas a jugar la Copa Libertadores? Es un sueño, es un sueño, no caigo todavía. Es una alegría haber podido conseguir esta Copa y bueno, a disfrutarla ahora. Mostrar una gran personalidad porque en un momento en la definición por penales estaban dos penales abajo. Siempre tuvimos confianza, siempre creímos en nosotros. Y sabíamos que teníamos las armas como para llevarnos a victoria. Por suerte, la ganamos en los penales y bueno, también se puede ganar por ahí. Es la energía que necesitaban para los partidos que vienen en la B Nacional porque la gente festeja este triunfo pero quiere que Huracán vuelva a ser de primera. Esperemos que las cosas sean favorables y que no nos sigan perjudicando. Gracias.